Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Un saludo a Ramón Orías Y puro Costa Rica Creo que sí Arriesgado Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Seguimos con todas las bolas Vamos a ver, creo que sí Que esperamos que sea sagrado Grupo, grupo, deseado Creo que sí Con la aventura que tú ya verás Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Sabría que algunos son falsos De la noche a la mañana A su vez